Música Jefe Hoteles es una empresa canaria fundada hace ya unos cuantos años y que ahora mismo consta de cuatro hoteles. Tenemos entre los cuatro hoteles un hotel de cinco estrellas, que es el Costa de Gebran Hotel, dos de cuatro estrellas, el Pañave Costa Sur y el Isabel Familia Hotel. Estos tres son los que están en Playa de las Américas y el Noelia Playa que tenemos en el Puerto de la Cruz, que es un hotel de tres estrellas. Una de las apuestas que ha hecho Jefe Hoteles para mejorar sus temas de calidad y gestión medioambiental, con los que estamos comprometidos, nos pusimos en contacto con Plan B Group como empresa consultora y auditora para que nos ayudase en este proceso. Hemos tenido una relación fructífera porque nos ha apoyado totalmente en todas estas inquietudes que teníamos y la valoramos positivamente para todo esto. Una de las causas por las que apostamos por Plan B es entrando en las políticas de Jefe Hoteles, que es contar en la mayoría de lo posible con las empresas canarias y después valorando la buena disponibilidad en la elaboración de sistemas y de gestión que hemos encontrado con ellos. Esto nos lleva a recomendarla como una empresa consultora y auditora en los sistemas de gestión de calidad y medioambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!